Gracias por continuar con nosotros acá en su revista Viva la Vida y con este aroma espectacular que tenemos a nuestra espalda en la cocina, yo me encuentro muy bien acompañada por el Ministerio de la Economía Familiar, por supuesto, y un emprendimiento que usted tiene que tener en cuenta para esta próxima fecha de julio, para que usted vaya buscando sus cosas representativas a esa revolución este 19 de julio. Nos acompaña, está con nosotros Berta Álvarez, que es analista de mercadeo del MEF y, por supuesto, está Yair Velázquez del emprendimiento Nika Marketing, que nos vienen a hablar un poquito e invitar a la Feria Nacional del Homenaje del Natalizo del Comandante Carlos Fonseca. Está conmigo en la entrevista franceles y le damos las muy buenas bienvenidas. Carlos Fonseca, teyacán vencedor de la muerte. Y esta feria, por supuesto, ustedes, amigos televidentes, no se la pueden perder y gracias siempre al Ministerio de Economía Familiar por su visita. Berta, no nos podemos perder por nada el mundo de esta feria, que como cada feria de todos los fines de semana será un éxito total. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes, la casa, el Ministerio de Economía Familiar, Canal 13. Aquí estamos nuevamente invitándolos a participar en la Feria Nacional en Salud al Natalicio del Comandante Carlos Fonseca Amador, que la estaremos realizando este 18 y 19 de junio en el Parque Nacional de Feria, en donde tendremos el horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, con la participación de más de 150 emprendimientos que estarán ofertando un sinnúmero de productos, desde el vestuario, cuero calzado, las plantas medicinales, las plantas ornamentales, la medicina natural, que no puede faltar en estos tiempos. La gastronomía tampoco puede faltar en ninguna de las ferias del Ministerio de Economía Familiar, las artesanías, el mercadito campesino con las frutas y verduras frescas, en fin, un sinnúmero de productos pueden llegar a comprar a precios accesibles. Y también ya podemos ir encontrando las cosas para este mes que nosotros celebramos un año más de la revolución. Aquí tenemos un ejemplo, por eso está con nosotros Jair Velázquez, que nos viene a hablar de Nica Marketing. ¿Cómo la haces ese emprendimiento? Te miro muy joven, ¿qué edad tenés? 19. Es muy bueno tener jóvenes emprendedores. Contáles de tu emprendimiento y qué estás ofreciendo. Bueno, Nica Marketing le hace publicidad a la empresa, hacemos creación de logo, de animación, hacemos factura, tarjeta de invitación y también hacemos camisa sublimación. Para camisa pareja la tenemos 320 y para camisa de cumpleaños de 6, la estamos dando 190 y hacemos también... Delantar, todo tipo de tarigrafía. Así es. Este es un portavazo. Portavazo también. También puede ir... Su diseño, cualquier diseño. ¿Y dónde te encontramos? ¿En las redes sociales o los pedidos por los telefónicos igual? Ok, nosotros estamos ubicados en el barrio mozueliscano. De la tabla mozueliscano, doyme de hacia arriba. Lo encontramos como Nica Marketing. Ok, ¿es en tus redes sociales? Así es. ¿Ahí te pueden hacer los pedidos igual? Así también. Igual y baja... O si no, también en otro Facebook donde publicamos la camisa, que se llama Ideas Sublimación Creativa. Perfecto, ¿vas a tener promociones por este fin de semana? Así es, para el Día del Padre y también la... Ah, bueno, para que aprovechen, si quieren regalarme también una camiseta a su papá, una camiseta personalizada, el diseño que quieran. Si yo quiero poner en la ropa interior de mi novio mi cara, lo puedes hacer. ¿Te imaginas el regalo? Sí, pero el Día del Padre. Bueno, no, no, está como raro, pero está muy buena la idea. Que anda en mi cara y en toda su ropa... Te voy a llevar toda la ropa interior de mi novio para que le pongas la cara. No, hombre, qué barbaridad. Esa es una cruz, ¿no? Bueno, nos puede contestar con el número 7841-1817. A todas horas, cualquier tiempo. Así es. Ok, importante. Entonces, doña Berta, este fin de semana estamos con estas ferias, pero obviamente podemos encontrar la variedad de productos que siempre contamos en el Parque Nacional de Ferias. Sí, un sinnúmero de productos, como les decía anteriormente, a precios accesibles porque son directamente de las manos de nuestros emprendedores. Las personas que están realizando sus artículos, están ofreciendo sus servicios, ahí están en el Parque Nacional de Ferias. Cabe mencionar que también dentro de estas ferias estaremos realizando lo que es el curso básico sobre tejido de crochet, que son técnicas que nosotros queremos rescatar con las familias nicaragüenses que nos visiten. Iniciamos el fin de semana pasado, este fin de semana es la continuación. Asimismo, tendremos el curso básico de huerto en casa. Así que la invitación es, familias nicaragüenses, no se lo puede perder. Este fin de semana, 18 y 19 de junio, Parque Nacional de Ferias, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doña Berta, Jair, por haber venido. Nosotros nos sentimos placenteros de haber recibido a personas como usted y, por supuesto, con estar en Guamete de María. Así es, y ahí estaremos en primera fila. Muchísimas gracias a nuestros invitados.